Si usted está viendo este video es que acaba de hacer una cita con uno de nuestros prestamistas y felicidades porque ese es el primer paso cuando usted tenga la intención de comprar una casa. Ahora, la intención de este video es explicarle a usted todos los documentos que tiene que llevar el día de la cita. Este video es para las personas que por lo general tienen permiso de trabajo. Hay otro video más en detalle para aquellas personas que tienen ITIN o que tienen un tipo de préstamos más riesgosos. Pero para usted que tiene permiso de trabajo, primera o segunda vez que está queriendo comprar una casa, este es el video que tiene que ver. Vamos a hablar de 7 diferentes documentos que tienes que prepararte para llevar. Pero no te preocupes porque en menos de 5 minutos te voy a explicar exactamente dónde los puedes conseguir y qué es lo que tienes que llevar. El primer documento que tiene que llevar es el seguro social. Eso es quien identifica al banco, quién es usted y cómo ha sido el historial crediticio suyo. Ojo que yo sé que el seguro social es algo que es muy confidencial. Trata de llevarlo seguro, pero no importa qué banco usted vaya a ir. Esa es una de las pocas veces que usted va a tener que enseñar el seguro social. El segundo documento es la residencia. Si ya usted es residente, llévela. Por si acaso, no todos los bancos lo requieren. Pero si usted la tiene, llévela. Nunca está de más. Bueno Juan Carlos, ¿y qué pasa si no soy residente aún? No lo tienes que llevar entonces. Esto es para los que ya son residentes, pues llévalo porque esto te va a ir un poco mejor. Vamos a hablar del tercer punto que tienes que tener en cuenta. Es algo que te va a preguntar el banco y es ¿cuál ha sido tu historial de trabajo en los dos últimos años? En esto no vas a tener que llevar nada físico, pero en caso de que usted es de los que se le olvida cuál trabajo trabajó, valga la redundancia el año pasado, pues quizás a lo mejor te pueden pedir la dirección o el nombre de la empresa. Ellos pueden buscarla en Google y ya está. Pero ellos quieren validar que sea una empresa legal y usted debe saberse por lo menos el nombre y ellos lo encontrarán en Google. Así que no tiene que llevar nada, solamente que tiene que acordarse, por supuesto, de donde trabajó en los últimos dos años. Ahora sí vamos al cuarto punto que es los talones de cheque o lo que se dice en inglés, los paycheck. El banco va a necesitar los últimos paycheck que tuviste en el último mes. O sea que si vas a mitad de mes y nada más que te han dado un uno, por si acaso lleva el del último mes y todos los que te han dado hasta la fecha. Porque yo no sé en su caso si usted recibe uno al mes o recibe un jatro o uno por semana. Sí, y no sé en qué momento de la semana fuiste. Eso lleva todos los del último mes y los que te han dado hasta la fecha. Para por si acaso. Bueno, Juan Carlos, y en el caso mío que yo no recibo ningún papel, me lo mandan directo a mi cuenta de banco. Bueno, casi todos los hoteles o las empresas, cuando son muy grandes, tienen una website donde, por lo general, ahí te depositan todos esos cheques. Porque tienes por ley que darte esos cheques en algún lado. Aunque te hagan depósito directo, pues tienes que buscarlo. Bueno, ¿qué pasa si nunca has ido? Pues entonces deberías preguntar a Recursos Humanos, oye, ¿dónde queda la website donde entran esos cheques? Hay algunos trabajos que te dan el cheque físico y tú lo tienes que recoger. Hay otros que lo tienen en esa website. Eso es importante porque eso le va a decir al banco cuántas horas usted ha trabajado, cuánto usted ha ingresado y si usted es W2 o 1099. ¿Cómo vas a saber usted si eres W2 o 1099? Bueno, si en el cheque te quitaron el Social Security, los taxes y cuanta otra cosa que hay por ahí. Cuando tú veas que tú dices, bueno, a mí me debería llegar esta cantidad y nada más que me digo esta, estás hablando de que es un W2. Si recibes cheques, pero vamos a decir que te van a pagar $4,000 al mes y te llegan esos $4,000 al mes exacto, es que posiblemente eres 1099. Es decir que tú tienes tu propio negocio y te están contratando como un subcontratado. Bueno, el quinto documento que tienes que llevar es los taxes de los dos últimos años. Y por supuesto, lleve todas las páginas. A veces ha pasado que te ponen abajo de 1 al 5, entonces de la primera página dice del 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Bueno, si es así, trata de que lleve todas las páginas porque si no, el banco va a pensar que está incompleto y te va a volver a pedir todos esos documentos nuevamente. Y junto con esos taxes viene el número 6, que es el W2 o 1099. Ese es el documento que te manda el empleador tuyo, donde te dice todo lo que ganaste en el año. Es decir, si tú eres W2, que es quien te quita todos esos taxes, seguro social y todo lo demás, te va a mandar un documento como este. Y si tienes un 1099, te va a mandar un documento como este. Hay veces que el prestamista solamente va a necesitar un año de taxes, pero por si acaso lleva los dos porque es cuando él puede chequear todo. Y así garantice usted que su préstamo no va a tener ningún tipo de problema a mitad del camino. Siete y último, los estados de cuenta de banco de los dos últimos meses. Y de nuevo, ahí cheque que estén todas las hojas. ¿Tengo que ir al banco a encontrar esos documentos? No precisamente. La mayoría de las personas tiene acceso a su cuenta de banco online. Y ahí van a tener posibilidad seguro de cómo bajar o enviar por correo esos estados de cuenta de los dos últimos meses. La idea de esto es que el banco va a querer ver que probablemente sea ahí donde usted esté poniendo sus depósitos, del dinero que está ganando o también quiere ver que usted tenga sus ahorros. Si usted tiene varias cuentas de banco, entonces tiene un poquito de ahorro aquí y otro poquito de ahorro acá. Pues entonces debería llevar los estados de cuenta de los dos bancos. Porque precisamente lo que quiere ver con esos estados de cuenta el banco es que usted tenga el ahorro que necesita para poder comprar la casa. Y que bueno, si usted recibe los cheques y los deposita en su costado de cuenta de banco, ellos van a querer ver la consistencia con que usted deposita esos cheques en esa cuenta de banco. Y bueno, la pregunta que me hace mucho es, Juan Carlos, ¿tengo que imprimirlo? Bueno, lo puede imprimir, pero si usted tiene acceso directo a su cuenta de banco online y tiene cómo mandarlo electrónicamente al correo del prestamista, pues nosotros le vamos a mandar el contacto al prestamista para que usted le pueda mandar esos estados de cuenta de banco. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo tengo dificultad en cómo bajar estos estados de cuenta del banco? Bueno, el día de la cita no se preocupe, no deje de ir por eso. Asegúrese de que sepa cómo entrar a su cuenta de banco para que el prestamista le pueda ayudar y guiar cómo es que se bajan estos documentos. Y él se lo puede enviar a su correo electrónico. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasa si se me olvida alguno de estos documentos que usted ha dicho? ¿Mejor sería cancelar y hacer una cita? No, lo mejor es ir a la cita. De todas maneras, toma a veces de uno a dos, tres días para que el prestamista te pueda dar una carta de aprobación, por lo que muchas veces tiene que hacer una verificación de empleo. Lo mejor es que vayas, aproveche que ya el prestamista apartó una hora de su tiempo para usted y dejó de atender a algún que otro cliente. Y cualquier documento que se le ha quedado se lo puede mandar por un texto, por email o puede agendar una segunda cita. Bueno, ¿ya ve qué fue tan simple? Pues ahora vamos a estarle enviando algunos otros videos paso por paso de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a esperar en esa cita con el prestamista. Ahí vamos a hablarle en ese próximo video sobre la terminología, cuáles son las preguntas que usted tiene que hacer en el banco para que una vez que ya tenga esa aprobación del banco, entonces pueda hacer la cita con nosotros los realtors que somos los que vamos a estarle haciendo una búsqueda, pero no se preocupe, también hay otro video para ese tipo de cita. Asegúrese de decirle toda la verdad al banco porque cualquier mala comunicación o cualquier cosa que usted oculte y salga a mitad del camino puede hacerle perder mucho dinero a la hora de estar en contrato, porque cuando usted está en contrato tiene que poner un depósito, tiene que hacer una inspección, un appraisal y si hay algo que no le llevó al prestamista puede ser que haya gastado todo ese dinero por gusto. Así que asegúrese de que si el prestamista le manda a pedir cualquier otro documento, pues se lo envíe lo antes posible. Probablemente el prestamista a mitad del préstamo vaya a pedirle alguno que otro nuevo documento, por ejemplo como nuevo estado de cuenta de banco, nuevos talones de pago o lo que se llama el paycheck. A veces las personas dicen, bueno Carlos, es que ya ese banquero me ha pedido lo mismo varias veces. Eso es parte del proceso y ellos se quieren asegurar que usted todavía sigue trabajando donde dice que está trabajando y a veces se demora un tiempo desde que usted aplicó, le dio la calificación, empezó a buscar casas y después entró en contrato. A veces pasa 15 días, un mes y ellos quieren ver sus estados de cuenta de banco lo más cercano posible al contrato y los cheques lo más cercano posible al contrato. Si tiene alguna duda llame al número de donde recibió este video y entonces mi equipo con mucho gusto le va a estar pudiendo ayudar. Bueno, espero verlo en el próximo video y bueno, entre video y video va a haber un momento donde nosotros vamos a estar entregando la llave como a muchas de estas personas que ya han confiado con el equipo de Juan Carlos Carrera y gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Así que te agradecería que si ya que llegaste hasta el final de este video, le des ese like, te suscribes al canal si no lo has hecho y comentes con cualquier pregunta. Yo personalmente leo todos los comentarios. ¡Ah! ¿Quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy el CDO, dueño de la compañía, soy Rearto el Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. ¡Chao! Join em la campanile 3 2 3 E Gracias por ver el video.